Una iniciativa que fue naciendo juntos, o sea, la Federación Agraria le abrió las puertas a las empresas pensando en el productor agropecuario y las empresas, en una vinculación donde sea beneficioso para ambos, porque el productor agropecuario permanentemente está haciendo negocios con esas empresas. Poder encontrar un lugar, un día donde se puedan vincular de manera directa y tratar de conseguir hacer esos buenos negocios que más que nunca necesita este año el productor agropecuario y hacerlo de una manera y en un espacio pensado para ello. Y bueno, la idea era juntarse todos los comercios que venden insumos, agroinsumos y los que vendemos maquinaria agrícola y hacer una feria que pudiéramos ofrecer un producto intensamente en un día y bueno, con la posibilidad de comercializar todo lo que más se puede ese día. Es una muestra estática donde vamos a mostrar todo lo que podamos llevar e invitamos a todo el público agropecuario que esté al alcance de un cativo. Bueno, esto se va a desarrollar el día martes 23 de mayo en el espacio de Calanta, en el acceso a un cativo por la autopista. Va a desarrollarse a partir de las 9 horas y hasta las 18 horas, o sea, va a ser una jornada de día completo donde van a estar las empresas de agroinsumos, un espacio donde van a estar la maquinaria de manera estática y una carpa donde van a desarrollarse las disertaciones.